Juan Silva Vas volando a algún lugar Sin rumbo fijo Y tal vez quisiera estar A solas contigo Eres tú mi atardecer Y también mi despertar Ven y asfíxiame de ti Enséñame a soñar A solas nada más Enséñame a soñar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale Guaracha! ¡Dale Guaracha! ¡Dale Guaracha!